El casino de Santa Fe tuvo la generosidad de pautar en el REC. Debe haber habido pocos medios que, digamos, impugnaron o en todo caso cuestionaron la decisión del otorgamiento del juego online, no por la empresa, sino por el modo en el que lo hizo el gobierno. Y ellos, sin embargo, sabiendo nuestra postura, pasaron por alto la mirada y ejerciendo una práctica absolutamente democrática, optaron por acompañarnos y por apostar a REC. Así que yo, antes de comenzar la entrevista, no quiero dejar de agradecer el espíritu democrático y el sentido absolutamente productivista de la gente del casino de Santa Fe y qué mejor que hacerlo ante su máximo responsable, ante su máxima figura, que es el gerente general del casino de Santa Fe y de Melincuel, Justo Cabal. Justo, buen día. Hola, Connie, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por las palabras. No, al revés, gracias a ustedes. Te lo repito, me pareció de una generosidad y de una grandeza no habitual en estos tiempos, así que yo les quiero hacer este reconocimiento. Me parece que fue una demostración de amplitud que no todo el mundo tiene, que no todo el mundo tiene. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso habla del tipo de empresa que somos y del tipo de socios que tenemos. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Bueno, están terminando el año, me imagino que fue un año raro, ¿no? Porque después tuvieron dos años de pandemia cerrado, tuvieron que recuperar el tiempo perdido y además fue un año muy intenso este. Sí, sí, totalmente. Totalmente que sí. La verdad que, bueno, ante todo y primero que nada, estamos de pie. Para nosotros eso no es menor. Fueron momentos muy, pero muy difíciles. La verdad que esos momentos difíciles, bueno, nos sirvió para ponernos a prueba como equipo primero y tuvimos que resolver muchísimas dificultades. Productos, como ustedes se imaginan, productos están cerrados en un primer gran momento y después trabajando con muchísimas limitaciones. Así que ese tipo de dificultades, el no percibir ingresos y demás, la verdad que tuvimos que contener y sostener mucho a todos nuestros colaboradores. Es una tarea muy, muy difícil. Pasándonos al libro, porque nosotros hablamos todo el tiempo de las dificultades que tiene el empresario hoy para sostener empleo, para, digamos, sostener los derechos y en todo caso las políticas económicas de aporte. Digamos, ¿cuáles fueron las dificultades más serias cuando repasás por la cabeza? ¿Dónde estuvo el peso mayor? A ver, yo creo que la mejor explicación a esto es, yo ya lo dije en otra oportunidad, una empresa es algo muy parecido a una familia, en donde si una familia no tiene ingresos, es muy difícil poder hacer frente a todos los compromisos asumidos. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que ordenarnos, tuvimos que pensar y con los recursos limitados que teníamos, establecer prioridades. Bueno, dentro de esas prioridades, por supuesto que estaban nuestros colaboradores, también estaban todos los proveedores locales, nosotros, la mayoría de nuestros proveedores son todos proveedores de Santa Fe, en donde nosotros le damos la prioridad de contratación y también le dimos prioridad por ahí a otros proveedores más chicos que el no asumir el compromiso lo hubiese puesto en dificultades serias. Y bueno, se tomó esa decisión, también en detrimento de todo lo que tiene que ver con lo que es infraestructura. Fueron casi dos años en donde no estuvimos funcionando y la verdad que se deterioró muchísimo todo lo que tiene que ver con el sistema de refrigeración, calefacción, cableo estructurado, UPS, infraestructura en general. La verdad que se deterioró muchísimo, que de hecho nos va a llevar bastante tiempo poder volver a invertir, si bien ya estamos invirtiendo muchísimo, pero volver a un estado prepandemia o a un estado razonable con prestaciones como se merecen nuestros clientes, ¿no? Me hablaba alguien de que también las máquinas sufren, digamos, con el abandono, con la parálisis. ¿Usted tuvo que apagar todo? Todo, absolutamente todo, producto de que, bueno, tratábamos de minimizar el consumo energético, el apagar absolutamente todo el equipamiento y demás. Bueno, como en una casa, cuando vos por ahí apagás algo y lo volvés a prender, se te quema la fuente, se deteriora, se puede llegar a quemar. Y, deliciosamente, este edificio que nosotros estamos hoy fue construido inicialmente con otra cabeza para otra cosa, los hilos, en donde fue para almacenar granos y nosotros hoy construimos un centro de entretenimiento. Ese tipo de situación hace que el edificio trabaje de una manera determinada que no fue la pensada para, o está siendo usada distinto para lo que tuvo origen, con lo cual mantener ese tipo de edificios cuesta muchísimo y si no se actúa en forma rápida, bueno, todos los que son los muebles y útiles y todos los bienes que se encuentran dentro del edificio también sufren un deterioro importantísimo. Ustedes vienen anunciando algunas inversiones y, bueno, siguen apostando, digamos, como corazón de un centro comercial importante que se hizo en esa zona del puerto. Pero, ¿cuáles son, en todo caso, qué proyectos tienen en el corto o mediano plazo que vayan a mejorar o a generar alternativas nuevas en la zona? Mirá, nosotros lo que pensamos con respecto a inversión es una inversión integral. Cuando decimos una inversión integral, desde el centro de convenciones que recientemente lo renovamos y, por suerte, tuvimos la oportunidad de realizar este evento tan conocido y tan significativo como es el brigadier para Santa Fe y la región. Invertimos todo en espacios y ambientación nueva. En dos semanas toda la sala va a estar ambientada con todas las estructuras nuevas. De acá a dos o tres meses vamos a renovar un piso completo del hotel. Estamos renovando bancos de batería de las UPS, que es el corazón energético del complejo, que por ahí no se ve, pero es vital para funcionar y para prestar un servicio de calidad. Ahora estamos invirtiendo muchísimo en capacitación de todos nuestros colaboradores, estableciendo modelos de atención para poder brindar experiencia de entretenimiento única. Depende del tipo de labor que realice cada uno de los colaboradores. Así que la inversión tiene que ver en forma integral y estamos desarrollando todo tipo de entretenimiento. Es decir, estamos tratando de ampliar nuestra oferta para que cuando nuestro huésped... Sí, no, no, porque está repasando. Ustedes han hecho, digamos, han vuelto a lo que venían haciendo, que son los shows musicales, las actividades culturales, los martes en el casino. Vienen promoviendo artistas, pero además agregaron los encuentros pugilísticos, que son también una alternativa nueva. ¿Qué repercusiones tuvo eso? Totalmente. Muy bien, muy bien. La verdad que trajo un público renovado. También le dimos una propuesta más de entretenimiento a nuestro público habitual, que vino a cenar, que después se fue a ver una noche de buxer, después vino a la sala a entretenerse con un montón de otras propuestas. La verdad que... Eso es Las Vegas, ¿eh? Eso es muy Las Vegas. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ese es el objetivo, que la gente se pueda venir y sentirse que está en un lugar especial y que son tratados como corresponde. También estuvimos haciendo peñas folclóricas, con un resultado también increíble, donde pudimos contratar artistas de toda esta región. Como bien vos decís, los martes de música, donde contratamos por ahí artistas locales que se están abriendo caminos, con distintos géneros, de distintas formas. Bueno, la verdad que volvimos con todo y con muchas ganas de seguir siendo el mejor centro de entretenimiento de toda esta región. Sí, arrancamos el año hablando de lo difícil que fue el 22, porque fue el primer año, digamos, después de los dos años 20 y 21, prácticamente paralizados. Me imagino que ustedes tienen un balance, que no debe ser lo bueno que imaginaban, pero debe ser mejor de lo que venían sosteniendo en el 20 y en el 21. Pero, ¿qué expectativas tienen respecto al 23, o en todo caso, de cara al 23 respecto al 22? Mirá, de cara al 23, una parte importante es seguir o terminar de ponernos bien. Hay muchas cosas que queremos. Tenemos entró a trabajar muchísima gente nueva, muchísima gente nueva, y esta gente nueva también trae aire fresco, trae idea nueva, y la realidad que para nosotros estamos buscando diferenciarnos también de otras propuestas similares en otras provincias para realmente brindar entretenimiento. Es decir, que sea un entretenimiento integral en donde el cliente, el huésped, el comensal venga a vivir múltiples experiencias y disfrutar dentro del complejo, pueda tener todas las opciones que necesite y que quiere. Entonces, para eso, todo el año que viene, vamos a generar muchísimas expectativas. Hemos contratado también mucho personal específico en lo que es Customer Experience, para que el cliente pueda, obviamente, nosotros podamos entenderlo más. Este 2022, la verdad que nos sirvió para abrirnos la cabeza muchísimo, producto de nosotros haber empezado a ver y a pensar distintos productos de los que nos pasó, y también mucha incorporación de personas que traen un aire renovado. Así que eso es importantísimo. ¿Y tenés alguna novedad del 2023 que se pueda anunciar? Dicí, mirá, tenemos esto que va a modificar o todavía no, preferí guardarlo. Sí, sí, a ver, la verdad que lo que sí tenemos dentro de lo que es tradicional, incorporación de equipamiento nuevo de última generación y tecnología, que viene un poquito por ahí demorado por todas las dificultades que todos sabemos de traer equipamiento de afuera, pero la verdad que se está pudiendo solucionar si se hace un trabajo serio, así que estamos renovando muchísimo los productos y las propuestas. También volver a decir que tenemos pensado diversificarnos mucho más con más propuestas de entretenimiento de todo tipo, eso todavía no lo podemos anticipar porque estamos trabajando duro para que toda la gente lo pueda ver. Y sí también, bueno, entender que siempre lo entendimos y tratar de que nos puedan conocer un poquito más, que somos una compañía que tiene impacto social, impacto ambiental, impacto económico, y bueno, estamos pensando en realizar múltiples inversiones de todo tipo y bueno, y seguir ayudando y acompañando a la ciudad, a todos los habitantes para que podamos crecer todo, ¿no? Podemos generar empleo de calidad y trabajo. Justo, yo te quiero agradecer de nuevo, a veces la gente desde un lugar muy principista y muy vinculado exclusivamente a los aspectos negativos que tiene el juego, como en cualquier lugar del mundo, omite, digamos, poner énfasis en la inversión, en la multiplicación de, digamos, de empleo, en lo que implica desde el punto de vista turístico tener una alternativa de juego y entretenimiento. Muchas veces las cuestiones que están basadas casi exclusivamente en lo dogmático, a mucha gente le impide ver esto. Y uno tiene que ser sincero, porque lo dice mucha gente que vive o en Paraná o viene cada tanto a Santa Fe, es impresionante lo que cambió Santa Fe a partir de la inversión en la zona del puerto y especialmente a partir de lo que fue la instalación del casino. Así que, bienvenidos a que se hayan puesto de pie, que empiecen a caminar y que pueden haber salteado esta enorme crisis que significó la pandemia. Y en segundo término, gracias de verdad por tener la generosidad y la grandeza de confiar incluso en aquellos que pensamos a veces diferente a los intereses que ponen ustedes en juego. Bueno, eso se construye una sociedad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por tenernos presentes. Bueno, y felicidades a todos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Bueno, es Justo Cabal, es el gerente del casino de Santa Fe y de Melincué. No quería obviar la referencia porque nos ha pasado con mucha gente que no pauta con nosotros porque dice, no, usted está en contra de tal cosa. O no, porque si no corro el riesgo. La gente del casino ha tenido la grandeza, no puedo decirlo de otro modo, de pautarnos aún sabiendo que opinamos en contra de la entrega del juego online, de que cuestionamos la decisión del gobernador de entregar el juego online. Y es un gesto democrático. Es un gesto democrático que habla claramente de que el empresario tiene que tener una mirada lógica y apunta a todos los públicos. Obvio que hay un nivel de conveniencia que tiene que ver con a lo mejor un público que circula acá que no circula en otros medios. Pero más allá de eso, valoro mucho la decisión, en este caso política de la gerencia, de confiar en nosotros. No les contaba nada decir, no, estos no. Y sin embargo, no, estos sí. Y para nosotros, que somos una empresa muy chica, es muy importante que ellos estén por diversos motivos. Sin condicionarnos en nuestra línea de opinión sobre el tema. ¿Se entiende, no? Sin habernos impuesto que cambiemos de opinión y que nos callemos. De hecho, yo la semana pasada hablé de esto. Por eso digo, me parece ejemplar lo del casino de Santa Fe desde ese punto de vista. Y me parece muy importante que siga creciendo desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de lo que representa para Santa Fe, sobre todo en la atracción del público de otras zonas. Gracias. Gracias.